La oficina de correos Quiero enviar esto por correo urgente. Quiero enviar esto por correo urgente. Quiero enviar esto por correo aéreo. Quiero depositar un paquete de prepago. Podría darme un comprobante de envío. Quiero comprar sellos, por favor. Quisiera comprar sellos, por favor. Quisiera comprar sellos, por favor. Podría darme un comprobante de envío. Quiero depositar un paquete de prepago. Quiero enviar esto por correo aéreo. Quiero enviar esto por correo aéreo. Quiero enviar esto por correo urgente. Quiero enviar esto por correo urgente. Póngalo en la balanza, por favor. ¿Qué contiene? Puedes hacer un seguimiento en línea de la entrega. ¿Qué valor tiene el paquete? ¿Qué valor tiene el paquete? ¿Quiere un comprobante de envío? 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 ¿Qué valor tiene el paquete? ¿Puedes hacer un comprobante de envío? Puedes hacer un seguimiento en línea de la entrega. Puedes hacer un seguimiento en línea de la entrega. ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? Póngalo en la balanza, por favor. Póngalo en la balanza, por favor. La dirección La dirección El correo urgente El correo urgente La caja verde La caja verde El correo ordinario El correo ordinario El localizador del envío 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 El correo ordinario El correo ordinario La caja verde La caja verde El correo urgente El correo urgente La dirección La dirección El mensajero, la mensajera El mensajero, la mensajera El correo El correo El correo aéreo El correo aéreo Mandar por correo Mandar por correo Enviar 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 Mandar por correo Mandar por correo El correo aéreo El correo El mensajero La mensajera La caja La caja El sobre La carta El paquete El sobre acolchado El sobre acolchado El sobre acolchado El sobre acolchado El paquete El paquete La carta La carta El sobre El sobre La caja La caja El cartero La cartera El cartero La cartera El buzón El buzón La postal La postal El sello El sello El sello El sello El sello La postal La postal El buzón El buzón El cartero La cartera El cartero La cartera El cartero El cartero